El plástico es reciclar el plástico, uno de los materiales más contaminantes porque tarda en promedio 500 años para biodegradarse. El gremio que agrupa a las empresas productoras de plásticos presenta ideas de cómo reciclarlos. El plástico parte de una materia prima, que son los polímeros. Esa materia prima puede ser basada en los fósiles o basada en productos renovables. La botella se consume, lo ideal es que en la casa se lave, se separe la tapa, ojalá se pueda comprimir. Se dispone adecuadamente en las canecas respectivas para aprovechamiento. Es recolectado por los recicladores, llevado a unos centros de acopio. En esos centros de acopio pasa unas plantas donde se limpia, se seca, se vuelve a peletizar o se pica y se convierte nuevamente en una materia prima. Como consumidores, disfrutamos un producto, pero también somos responsables del residuo o el desecho que de él se genera. Somos acoplásticos y queremos darle una nueva vida al plástico cada vez que sea consumido porque esto es algo bueno para el mundo. Gracias. 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 Gracias.